15V5166 es una chebra de tornado módulo 2012 esta unidad presenta daños en parte delantera dañando cofre presenta daños en marco regador, faros, salpicadera con daños en cadena de distribución en granes base de activador con daño bastidor del lado derecho al igual que soporte de motor alternador posiblemente con daño acabe un nivel de aceite Aparentemente con aceite Motor Cuenta con computadora Costado lateral Lado izquierdo Presenta daños a la cadera Sin daños en puerta Caja batea Detalles Un detallito Del lado izquierdo Redes de aluminio con media vida Aproximadamente en llantas Parte trasera Sin daños en puerta de caja batea Algunos detalles en fase también Caja batea Del lado derecho No presenta daños Redes de aluminio Sin daño en puerta Si se presenta daño en puerta Vieros eléctricos Vieros eléctricos Sin daño en volante En un tablero Estero original de agencia Transmisión estándar Estero de la centena Buenas condiciones Qui se presenta às En un amenio Tu me queda Gracias.